Mi vida no tiene valor Y ya estamos en la parte seria de este segmento Junto al más querido Gerardo Morán, bienvenido Gracias Que se escuchen los aplausos Se escucha, se escucha, estérita, gracias Se escucha muy fuerte Oiga mi querido Gerardo, hoy día que vamos a preparar, cuénteme Bueno, con usted siempre preparamos algo sabroso Hoy unas alitas barbecue poco picantes Un poquito de sal al gusto Un poquito de pimienta Eso ya no importa Un poquito de salsa barbecue Por favor Toda la salsita barbecue Le podemos poner algo de picante al gusto también ¿Cómo te gustaste? ¿Bien, bien, bien? ¿Que le arda o no que le arda? No, no me gusta que arda Y ya la, como es la mantequilla derretida Un poquito de cola negra nos faltó Ay, la cola negra, si, ese es el secreto, ¿no? Entonces esto vamos a dejar Listo, al horno, ¿no? Lo vamos a dejar 25 o 30 minutos nada más Para que quede esto perfecto Listo, y ahí sí, a comer Y a comer ¿Y olo con usted? No, yo creo que mejor usted ya esté experto Vamos entonces, al horno Y ahora sí, la parte que más nos gusta Claro A comer con el más querido, muy bien Dios te pague, Dios te pague Me quedaron espectaculares Déjenme decir que en nuestras cámaras ya probamos una y quedó, vean Mmm Qué película Gracias Gerardo por tenernos aquí Primero agradecerle a Dios por todo y que nos dé la salud, la vida Para seguir representando y haciendo buena música Para que se divierta Ecuador y el mundo entero Gracias, el más querido Estuvo en sabor, sabor celebrita y muchísimas gracias Aprendimos a hacer unas alitas, que lo vean Súper fáciles Mmm, yo le voy a seguir Por favor, eche de mano, no cojas con él La papita primero Hasta botar el protocolo Mmm No, tengo pa...